aquí estamos otra vez hace calor en Hong Kong como siempre y más encima hoy día se nos ocurre subir un cerro bueno y no estamos en cualquier cerro estamos en un cementerio en un cementerio católico San Rafael estamos en el cementerio porque hoy día se celebra en China en Asia en general el Cheongyong, ¿cómo se pronuncia? Cheongyong Sheet Festival que es conocido más conocido internacionalmente como el doble nueve o nine, doble nine festival que se celebra todos los años el noveno día del noveno mes lunar este es un festival que básicamente indica el fin del verano comienzo del otoño o invierno se dan nuevas energías así que la gente para restaurar su yin yang sube cerros se celebra la eterna vida se les desea prosperidad a los ancianos y se celebra bueno como les decía subiendo cerros visitándolos a los seres queridos en los cementerios y tomando vino de crisantemos y pastel de crisantemos comiendo pasteles de crisantemos vamos a ir a la sombridad ahora porque crisantemos el crisantemos un símbolo de energía de prosperidad prosperidad se acuerdan de la película la maldición como se llama de course de course of the golden flower la maldición de la flor dorada en traducida esa película se celebraba en este día el día del festival de crisantemos también como uno también se conoce así el día del festival de crisantemos bueno y vinimos al cementerio porque hace tiempo que queríamos visitar un cementerio en china y quería y especialmente aprovechamos el día para visitar a Li Choihuan quien es Li Choihuan? es el padre de Bruce Lee que está enterrado aquí bueno y vinimos para acá porque vinimos para acá porque estoy haciendo un vídeo sobre Bruce Lee que ya viene donde se tocaba venir a visitar la tumba así que aprovechamos aprovechamos de hacer varias cosas el mismo día buscamos la localización del mapa así que ahora vamos a buscar en el mapa la localización de la tumba que no creo que sea tan fácil encontrar así que ahí vamos a seguir el recorrido bueno aquí estamos buscando como les decía la tumba de Li Choihuan conocido mundialmente por ser el padre del famoso y único Lee Choihuan más conocido como Bruce Lee el papá de Bruce Lee en Hong Kong era muy muy conocido antes de que fuera conocido Bruce Lee era muy conocido porque era un actor famoso del cine y de la ópera cantonesa aquí en Hong Kong aquí creo que más arriba sí en la calle Maserri bueno como ustedes saben probablemente Bruce Lee fue enterrado en Seattle, Estados Unidos junto a su hijo Brandon y por lo que supe la mamá de Bruce Lee que murió en Estados Unidos en 95 hay un mono allá arriba ¿un mono? sí miren lo voy a mostrar antes de seguir contando hay monos acá lo ven ahí hay uno y ahí hay otro hay dos monos de Chay hay varios sí me dijeron que les gusta comer turistas mexicanos y chileno y chileno y chileno bueno creo que estos monos son invasores son no son nativos de acá son introducidos mira ahí hay otro ¿lo ves? sí sí bueno como les decía la mamá de Bruce Lee murió en Estados Unidos el 95 y ella no fue enterrada ya la quemaron y creo que sus cenizas las esparciaron así que estando en Hong Kong aquí aprovechando tenemos la oportunidad única de visitar la tumba del padre de Bruce Lee en la tumba 802 algo así ahí está ahí está ahí está la vi aquí está sí este es 8-2-20 sí esta es mira oye nadie la viene a visitar aquí está aunque sí está retocada sí está limpia o sea ¿abandonada no está? no no aquí está aquí está venga 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 no , no en near venga venga lo aquí para encontrar la tumba no es muy difícil así que si alguien anda en Hong Kong y quiere pasar a visitarla les voy a dejar las coordenadas de Google Maps en la descripción del video para que lo encuentren se escuchan los monos si, están peleando ¿esas personas sabrán que aquí está enterrado el Papa Bruce Lee? ¿esas personas sabrán que aquí está enterrado el Papa Bruce Lee? ¿esas personas sabrán que aquí está enterrado un poco un poco ¿sabrán? ¿sabrán quién está aquí? aquí aquí ok ok aquí ¿sabrán? ¿sabrán? ¿sabrán que el actor Lee Hsu Long? no no, no, es su padre ¿sabrán? Lee Hsu Long es su padre sí ¿sabrán que el padre? sí ¿puedes leerlo? sí ¿puedes leerlo? Lee Hsu Long es su padre para su padre ¿puedes leerlo? ¿puedes leerlo? sí ¿puedes leerlo? sí 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 es mi hijo es el hijo es tu hijo ¿puedes leer este escrito? este es para 3 hijos 3 hijos 1 1 ¿porque hay alguien más aquí? no, no no sí allá allá ok gracias bueno, lo que dice en la inscripción de la tumba es lo siguiente, al centro dice tumba del padre le dijo Chuan nombre santo, Joseph porque Joseph era su nombre cristiano me contaron que la gente en China algunas veces se cristianizaba, se ponía nombre cristiano para poder estar en un cementerio católico ya que así se aseguraban que esa tumba permanecería en ese lugar para siempre porque las autoridades tendían en esa época a no respetar las tumbas que no eran cristianas y esas tumbas las podían hacer desaparecer por ejemplo para construir un puente o un edificio entonces ahora yo no sé si Li Hoi Chuan era realmente cristiano o sólo se convirtió para asegurar una tumba al lado izquierdo están los nombres de los hijos de Lei Hoi Chuan y aquí dice Hombres Lane Kei conocido como Robert Chan Fan el más famoso de todos Bruce Lee Shun Sam un famoso científico que hizo su carrera en Australia Peter Lee más abajo están las mujeres que son Chau Fun Agnes Lee y Chau Yun Fobble Lee y aquí está el nombre del nieto Wok Lee conocido mundialmente como Brandon Lee ahora esto no está en la fecha estándar como lo usamos nosotros y está escrito en el calendario lunar y aquí dice nacido en la dinastía Qing año 28 del emperador febrero 28 a la hora del tigre que es entre las 3 y las 5 de la mañana y la fecha de muerte dice comenzando el primer mes lunar día 7 la hora de la muerte entre las 7 y las 9 de la mañana que equivale a la hora del dragón del año 1965 si es más nueva esta tumba y la que está al lado viejita mira vamos a ir esta ciudad que es surrealista estamos en un cementerio mira la vista aquí en la ciudad los rascacielos bueno más que surrealista es una ciudad cyberpunk mira la gente abajo le vino a dejar comida a la tumba la gente abajo le vino a dejar comida a la tumba mira mira que bonito es los leones el color que las pusieron en el flamco si hay una señora creía si mira y la tumba de atrás de los dragones hay elefantes donde atrás de esas estos son leones son leones atrae elefantes ah atrae elefantes ahí se ve ahí me gusta la idea de poner la imagen en la tumba si esta buena cierto si esta buena cierto yo creo que es para que cuando llueve no se llenen los carritos ah claro para el mosco para esos que están volteados cuando los vienen a visitar probablemente los para o el panteonero hay gente que cuida las copas claro por eso están volteados mira esos son otros como los rabones también hay ah esos son leones esos son leones oye ahí están los monos allá 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 andan monos si se fue se fue se fue si la experiencia un cementerio en Hong Kong bueno segunda vez ¿cuál es la primera vez? la tumba de Ithman ah claro fíjate que diferencias las tumbas ahí si porque ese era este es cristian es católico este cementerio y el otro? el otro no la verdad budista zen no se es que hay muchas religiones acá y las tumbas son el otro son gigantes claro aunque para la ciudad no es muy conveniente no 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 hay espacio no hay espacio aquí ahora vamos bajando ¿por qué nos vamos? ya nos vamos al cementerio y lo que llamó la atención aquí es el árbol mira la fruta ese se llama jackfruit que es parecido al durian la silla es una fruta de esas hediondas que están prohibidas en los hoteles porque huele mucho y este es el jackfruit porque es otro tipo parecido al durian todavía no lo pruebo ya nos vamos ya hace un calor perdón en Hong Kong bueno nos vamos hasta la próxima bye bye ya bien ya y no no